Cuento de Eduardo Sacheri, señor pastoriza Cuando me enteré casi no pude decir palabras sobre su muerte, señor pastoriza No sé muy bien por qué, aunque supongo que siempre me ocurre eso con las cosas que me lastiman No puedo nombrarlas mientras me duelen o mientras me duelen mucho o mientras son un dolor nuevo y desconocido Un dolor que busca su sitio en el cementerio de tristezas que todos tenemos en algún lugar del alma Pero al mismo tiempo supe desde el momento mismo en que me enteré, temprano, en la mañana Mientras escuchaba la radio al afeitarme que iba a tener que escribirle estas líneas u otras como estas, señor Eso también es algo que me ocurre con las cosas que me duelen Se me traban en la lengua pero se me destraban en palabras cuando las escribo Aunque con la muerte nunca es sencillo, siempre es más difícil con la muerte, señor pastoriza Pero si tengo la necesidad, casi la obligación de escribirle por lo menos estas líneas Es por algo que le debo desde hace muchos años Y que no pude agradecerle correctamente en su momento Espero sepa perdonar a medida que yo avance en este relato semejante dilación de mi parte Digamos que tiene que ver con eso de lo difícil que es lidiar con la muerte, señor pastoriza Con todas las muertes Pero dicen que nunca es tarde De modo que tal vez sea este el momento de darle las gracias, mis propias gracias Esas que tengo demoradas desde hace tanto tiempo Ahora que se fue usted, señor Siento que es el momento de decírselo, de escribírselo Y que como ya apunté es mi modo de decírselo Usted no necesita que yo le recuerde, señor pastoriza Esa hazaña de enero del 78 cuando Independiente con 8 jugadores Consiguió un empate imposible contra Talleres de Córdoba como visitante Y con medio mundo en contra en la final del campeonato nacional del 77 Lo ganaba Independiente y lo dio vuelta a Talleres con un gol mentiroso Convertido con un manotazo impúdico que el árbitro no tuvo la hombría de anular Si tuvo la hombría de echar a 3 jugadores de Independiente Que le fueron a gritar su indignación Y la historia estaba escrita Todos querían irse llenos de bronca y de impotencia Pero estaba usted, señor pastoriza Usted estaba y los detuvo Los detuvo y los hizo volver Los hizo volver y les dijo jueguen Les dijo jueguen y ellos le hicieron caso, señor pastoriza Esa noche yo no pude, no supe nada Me habían enviado a Villa Gesell junto con mi hermana a veranear con unos tíos Esas cosas que pasan que cuando uno es chico no se da cuenta de que lo están engatusando ¿Cómo era posible que me fuese de vacaciones sin mis viejos ni mi hermano mayor Con lo que a todos nos gustaba el mar? Tendría que haberme dado cuenta de que había una matufia rara con ese viaje a la playa Pero a los 10 años a veces uno se distrae y pierde las marcas, señor pastoriza De manera que esa noche yo ni me enteré Usted estaba con los brazos en alto Frenando a los jugadores Independiente Arengándolos, sosteniéndolos Y yo dormía como un bendito Mi viejo allá en Castelar fumaba como la chimenea De un acorazado con la radio pegada a la oreja Y yo soñaba como si tal cosa Fíjese qué barbaridad Usted mandaba a la cancha a Bertoni Medio lesionado y todo Y yo no me enteraba de nada El corazón de mi viejo latía al ritmo frenético de la pared Que armaban Biondi, Bertoni, Bocchini Y yo seguía en la nube más distante de los sueños Bocchini empujaba el balón hacia la gloria Y yo roncaba a pata suelta Mi viejo gritaba en la puerta de casa Para que se enterasen los vecinos Y yo como si nada, bien metido bajo la frazada Porque las noches geselinas Por entonces eran muy frescas Recién a la mañana siguiente Algún hincha del rojo me puso en autos de lasaña Yo me sentí raro Para mi independiente campeón Eran los cantitos con mi viejo Los saltos por la casa Las banderas rojas colgadas de los muebles No esa noticia trazada A 400 kilómetros de Castelar Traída por un desconocido Pero usted no sabe lo que fue a la vuelta Señor Pastoriza Usted no se imagina Con mi hermana llegamos de noche Y fue mi papá el que nos abrió la puerta Se lo escribo y lo estoy viendo Señor Pastoriza Alto, levemente encorvado, pelado La bata que llevaba bien atada a la cintura Y que no podía ocultar La ponchada de kilos que había perdido en esos meses Creo que primero me dio un abrazo No estoy seguro De lo que si tengo certeza Porque me acuerdo de cada uno De los 10 pasos que di Es que me llevó de la mano Desde la puerta hasta la mesa del comedor Vení Tipito me dijo Vení que te guardé todo Cosas que tiene la vida Yo tenía 10 años Y él no podía decirme que se estaba muriendo Pero podía ingeniárselas Para preparar sobre la mesa Todos los recortes de esa noche de fábula Del 2 a 2 con 8 jugadores Señor La nación, clarín La razón, el gráfico, goles Entre todas las noticias y las fotos Eligió una para leérmela en voz alta El gol lo hice con la mano Era el título Era el título Y el autor del segundo gol de Talleres Confesaba la trampa Mi papá lo leyó eufórico Airado saliéndose de la vaina Era la prueba definitiva De que nos habían currado Y ni así señor Ni así nos habían podido sacar el campeonato Y había otro recorte Que hablaba de usted Señor Pastoriza De cómo se plantó Y los plantó Y les dijo Jueguen Y en la noche de enero Mi viejo me mostraba cada titular Cada foto Y yo miraba los recortes Y los miraba a él Y miraba las fotos Y los miraba a él Mierda que era invencible Flaco y todo Enfermo y todo Medio muerto y todo Señalaba con el dedo Los papeles Y el partido Se levantaba desde la mesa Para que yo lo viera Los marcaba con el dedo índice Y era Moisés Abriendo de punta a punta Las aguas del Mar Rojo Adán tocando la mano de Dios Bochini empujando la bola Dos a dos Y a cobrar Usted no sabe Lo que era ese hombre Señor Pastoriza Tengo esos recortes Guardados en mi casa Tal vez alguna vez Junte el valor De ir a buscarlos No lo sé Temo que si abro La bolsa verde En la que los tengo Escondidos Se escapen también Todas las lágrimas Pero mi debilidad No tiene que ser Ingratitud Por eso Gracias Señor Pastoriza Por ese campeonato De leyenda Que me dio la oportunidad De dar la última vuelta Olímpica Con mi viejo Sobre la mesa Del comedor Mientras él le hacía Las últimas gambetas A la muerte Ya ve Que no es porque sí Que usted se muere Y yo me acuerdo De estas cosas Será más bien Que Independiente Es un puente Que perpetuamente Me conduce Hacia mi viejo Y bueno Usted siempre estuvo Parado En ese puente Así que gracias Señor Pastoriza Gracias Y hasta siempre Que maravilla No Que cuento De Eduardo Sacheri Del libro Un viejo Que se pone de pie Y otros cuentos Que editó Galerna Señor Pastoriza Que carta De Eduardo Que maravilla De Eduardo Que carta De Eduardo De Eduardo De Eduardo De Eduardo De Eduardo Gracias.